Saludar 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 ¡Gracias! 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 Se declaran expropiados por los casos de autoridad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, espaciales de distribución, embarcaciones y todos los demás vías de inmuebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se anuncian. De máquinas, herramientas y sistemas de control. Primeramente, damos los buenos días al director, ingeniero Carlos Silva González, al subdirector operativo, licenciado Ismael López Segura, a la subdirectora académica, Ana Luz Lara Ramírez y al coordinador de actividades tecnológicas, ingeniero David Carbón Hernández. Ahora, mi compañero García Pérez Marco nos dará a conocer las efemérides de la semana. En el año 1925, Mexicas fue una la gran Tenochtitlán, la capital de su imperio, en un lugar que, según la leyenda, les había señalado el dios Buxiloposti. El 14 de marzo de 1985, muere Jesús Silva Gerso, quien fue un economista que presidió el Comité del Tema Petrolero, que condujo a la nacionalización del petróleo en México en el gobierno de Lázaro Cárdenas. El 17 de la Constitución Mexicana, aplicados a las compañías petroleras el 18 de marzo de 1938, por el Presidente de la República, el General Lázaro Cárdenas. Ahora, prestemos atención a la siguiente reflexión. Preguntémonos si lo que estamos haciendo hoy nos está acercando al lugar en el que queremos estar mañana. Con ello, damos por concluido esta ceremonia. El Laboratorio de Máquinas y Herramientas y Sistemas de Control agradece su atención. Ahora, atonaremos con todo respeto el himno a Escuelas Secundarias Técnicas. Escuelas Secundarias Técnicas, por la superación de México, México, México. Ya nos hemos testado la ceremonia. ¡Gracias!